Muy buenas chicos, bienvenidos al capítulo número 29 de ARVANGERS Así que hoy toca algo muy especial, ya lo habéis leído en el título Hoy vamos a sacar al HAL, al HULBUSTER Que es básicamente el Iron Man chetado de los Vengadores, vale? Yo voy a decir ya ARVANGERS Bueno chicos, sé un poco tarde, igual si hablo un poquito más bajo o no sé Algo raro, si me notáis algo raro en la voz es que estoy hablando un poquito más bajo o lo que sea, vale? Solamente deciros eso Bueno chicos, también deciros que hemos quitado, bueno han quitado a Iván y Iscariote un par de mods Bueno, creo que tres mods, el de las criaturas gigantes, que ya veis que no tenemos a que tragar a las criaturas gigantes El de les cuesta los arios rex Y... ¿Qué más? ¿Qué más ha quitado? Bueno y la RETERNA, vale? O sea, la RETERNA, el ETERNAL, no sé qué, el ETERNAL EAR, vale? También la he quitado porque generaban lag en el server Y para que no se quede ese servidor ni nada, vale? Eso deciros que por eso han desaparecido algunos dindos los que teníamos Ya no lo tenemos básicamente por eso Han desaparecido mi Argentavis Mi precioso Argentavis que voy a llevar todos Ahora me tendría que tener un GESTAL y poner el plataforma, vale? Bueno chicos Se viene, vale? Se viene un capitulazo Así que quiero que os suscribáis, gente Y que revistéis el botón de like Para que me apoyéis un montón, vale? Se viene un capitulazo muy, muy, muy gordo, vale? Así que chicos, ya sabéis lo que toca hacer primero, ¿no? Vamos a abrir cacas Vamos a abrir cacas Uy Tengo como unos 5.000 Pero creo que me faltan unos cuantos Porque Iván ha estado haciendo también Oiga, ha estado sacándose el Iron Man en el suyo Heces No, humanas Humanas Ha estado sacándose el suyo Así que voy a coger yo el mío Mira, tenemos hasta ya sobrepeso Ya no podemos llevar más Yo voy a coger esto Por cierto, tenemos el huerto que se me... Que lo estuve llenando otra vez Porque básicamente la lié Y no sabré nada Y no tenía el escarabajón nada encima, ¿vale? Pero ya tenemos todo lleno Espero que esté todo lleno Si, está todo lleno Y... Espero que vaya bien, ¿vale? Porque es que se me pasó meter caca aquí Y la lié Y me quedé sin huerto, básicamente Vamos a subir arriba Y vamos a abrir Todo Un poco A ver Vale, chicos Pues necesitamos sacar Bastantes Bichos O sea Que dures Porque para hacer el... El Hull este Vale, para hacer el Hull Buster Necesitamos bastantes cositas, ¿vale? Una de ellas la tenemos Que son 5.000 de esto Que es de las cacas que da la Viuda Negra Y el Pantera Negra Básicamente Se ha... Nos hemos conseguido esto Luego las joyas Estas de... Esto no salen La... La ronja La verde Y la naranja No salen, ¿vale? O sea Que eso no lo tenemos que sacar por comando Eso por desgracia es así Que son para crear a Tano Ya podéis Que podemos crear a Tano Pero de momento En este capítulo Ya sabéis que Tano no va a ser Este capítulo Lo vamos a hacer a este Necesitamos sacar A Hull Y a Iron Man, ¿vale? O sea Vamos a ponernos a Hull A intentar sacarlo Que tenemos aquí Bastantes cositas Y espero que salga Algún Hull Algún Iron Man, ¿vale? Espero que salga A ver Necesitamos a Hull Y a Iron Man Lo que voy a hacer Es Pasar esto Cámara rápida Porque igual nos tiramos aquí Como 5 o 6 años, ¿vale? Para sacarlo Eso es lo que voy a hacer Vale chicos, os quiero decir una cosa, tenemos un hull, hemos sacado un hull, también deciros que en verdad ha pasado tiempo desde que grabé la parte esa y grabé la intro, lo he grabado un poquito separado, primero grabé la parte en que me sacaba los dos dinos porque estaba un poquito liado y digo voy a sacarme esto, y me falta sacar un Iron Man, que es lo que vamos a hacer ahora, que ha sido justo después de grabar la intro, es lo que vamos a hacer ahora, que ya tenemos al hull, ha sido como un fase del tiempo, primero tocaba lo que habéis visto ahora, hace un segundito, y ahora tenemos que abrir todos estos, osea estamos haciendo aquí escudo con la sexta que teníamos, porque necesitamos 5.000 y no tenemos los 5.000, porque ya os he dicho que está haciendo Ivan, osea yo estuve abriendo las cosas esas que habéis visto que estaba abriendo, lo estuve haciendo antes del directo de Ivan, por una urgencia me tuve que ir, así que queda un poquito obsoleto todo, digo bueno pues hago la presentación y hago los efectos ahora, y tenemos por aquí a bastantes de estos que has estado crafteando Ivan, por cierto tengo demasiadas cosas encima, vamos a dejarlas por aquí, estos disfraces que Doda ha matado a cualquier alfa, te dan 200 disfraces, esto me lo ha matado a un Dodo Weaver, esto lo vamos a dejar por aquí, esa pechera, que esa pechera chicos es sin, sin el, como se dice, sin el Jepa del tech, que es un poquito fail, la pechera, esa pechera, esa pechera hace que vayas tú más rápido, pero realmente te quedas sin el Jepa, vale, así que es un poquito me, básicamente, esto lo vamos a tirar, esto lo vamos a tirar, todas estas cosas lo vamos a tirar, que tengo ahí por accidente las cosas encima, ahora me diréis por los comentarios, pero si tienes un botón para usarlo, tira todo rápido, no se que si, pero soy idiota, así que no me lo digas, por cierto me estáis diciendo por los comentarios que me, que me tame al, al capitán, al de Torporo, sabéis, sois unos cabrones, dije que es el que más odio para tamear, y me vais a hacer tamearme al, al de, al que más odio, sabéis, sois unos cabrones todos eh, pero bueno, lo tamearemos en futuros episodios, vale, antes de tamearnos a otro NPC, a ver si me da algo por aquí, no ! . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que nos acaban de dar dos Sion Man, flipad. Mira todo lo que tengo. Yo voy a parar esto la cola ya, tú. Que si no voy a gastar demasiado. Me voy a dejar haciéndose eso. Porque creo que... ¿Cuánto hemos gastado? Si no hemos gastado mil. No hemos gastado ninguno, ¿sabéis? ¿Qué cojones es esto, tío? Arma ascendente. A los ganchos, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Tenemos el gancho de Spiderman, tú? ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Nos han dado el gancho de Spiderman también? ¿What the fuck? ¿Pero qué cojones? Fijaros todo lo que hemos sacado aquí. Menuda barbaridad, tío. O sea, menuda barbaridad. Ya tenemos... No sé cuántos hull. Mira, necesitamos un... Uy, digo, ya la he cagado. Necesitamos un hull. Necesitamos un Iron Man, ¿vale? Y tenemos aquí también varios hull. Vale. Tenemos para hacernos unos cuantos de estos. Esto lo voy a dejar por aquí, tío. ¿What the fuck? ¿Qué nos ha costado la puta vida? Eh... Conseguir básicamente esto. O sea, no sé cuánto... No sé si habré hecho un corte seguramente. Porque es que... No veáis lo que me ha costado sacar toda la mierda. Que habré sacado más de mil. Porque es que he sacado más de mil. Voy a tirar... Joder. Vaya lagazo. Primi... Voy a tirar todo esto. Que no me vale para nada. Voy a tirar heces. Todas heces. Y vamos aquí a... A guardar todo eso. Por ahí, ¿vale? Eh... Todo esto lo tengo aquí. Eso lo que he tirado de todo. A ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos... Eh... Joder, chaval. Necesitamos 800, ¿vale? Para hacer el hull buster. De esto. Vale, eso es fácil de hacer. Ahora os explicaré cómo se hace básicamente. Eh... Esto me lo voy a poner por aquí. Mira, tenemos aquí incluso más. Dios, que hemos hecho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. O sea... 830... De eso hemos gastado, ¿sabes? Tenemos como si... Unos 5500. Más lo que tenía ya hecho, Iván. Me lo he borrado. Porque es que esta tarde también... Se han tenido que hacer más. Dios. Hemos gastado lo que no está escrito. Menos mal. Que haciendo este truquito... Menos mal que haciendo este truquito, chicos. Pues tenemos aquí caquitas infinitas, ¿vale? Por lo tanto, es fácil conseguirlo. Pero es un poquito coñazo, básicamente. Tenemos que hacer eso. Todo el rato. Y todo el rato cogiendo aquí las cacas. Todo el rato tenemos que venir aquí y coger cacas. Eh... Humanas. Ahí están. Todo el rato sí. Vamos a tener que estar ahora, ¿vale? Con eso lo digo todo, chicos. Eh... Esto... No se puede vaciar. Lo hago así. Y creo que tenéis más cacas humanas. Sí. Les acaba de coger ahora el cacharro. ¿Vale? Pues ya estamos hasta arriba de todo. Y tienes muchas más. Así que, chicos. Dame un segundo. Y graciamos todo eso. Y ahora nos vemos. Vale, chicos. Pues ya está prácticamente terminándose. Voy a hacer una cosa. Voy a parar esto. Y ya tenemos... Ya tenemos todo lo suficiente, ¿vale? Lo único que hemos tenido que spamear ha sido la maldita gema roja. ¿Qué gema es esta? La gema de la realidad es la única que hemos tenido que spamear, ¿vale? Porque es lo único que es sobre el joder. Ha costado sacar al maldito Iron Man, tío. Que en el primer capítulo donde me saqué... Me iba a sacar algo de los Vengadores. Y me sale un puto Iron Man a la... Dos putos Iron Man a la primera, ¿sabes? Y aquí no me ha salido ningún maldito Iron Man. Es que es alucinante. Joder. Os lo digo en serio, ¿eh? Me tiro aquí. No sé si... Entre... Hoy cuando he estado grabando los primeros a eso. Y no me sale ninguno. Y por lo menos me ha salido el Hull. Digo, bueno, menos mal. Más en serio, ya un Hull, ¿sabes? Algo es algo. Y ahora que no me ha salido ninguno de estos. Porque es que no me ha salido ninguno. Al final hemos terminado con... Cinco Rockets. Siete Dispull. Seis Vidas Negra. Eh... Dos Bucking. Que han habido todos los dos Bucking ahí detrás. Eh... Dos Hull. Eh... Cuatro Spiderman. Un Pantera Negra. Y otro Iron Man, ¿sabes? Más. Cerca de mil de estos creados, ¿sabes? Porque digo, voy a caer unos cuantos y los abro todos a la vez. Pero, en fin. Vaya, vaya maldita locura. ¿Cómo funciona el mod este de los Vengadores? Por cierto, también ha salido un... Han... A ver, no ha salido actualizado. Han creado el mod. Otra gente. Bien actualizado como el mod. Eh... Lo que pasa es que no se puede usar todavía el mod exactamente. Luego quería probar el local. De hecho, quería grabar un vídeo en el local. Y no funcionaba. Pues, no sé. Porque lo tienen como capado y tal. Para que no funcione. De hecho, si tienes el mod puesto en tu servidor ese. Eh... Te mueres al usarlo, básicamente. No entiendo muy bien por qué. Pero te mueres al usarlo. Así que espero que en el futuro lo arreglen. Y podamos ver el mod ese. Porque tiene nuevos Iron Man. Y tiene otros nuevos héroes, ¿vale? Vale, me acabo de cojonar. No, no me sigas. No me sigas. No me sigas. No me sigas. ¿Por qué me veo rojo? LOL. Hostias. Tú flipa. Si me veo reflejado en la... What? Que me he puesto la pechera tech. Y ahora vuelo. Hostia, fijaros que guapo. Espérate, la vamos a poner de pie. En condiciones que si no... Vale, ahí está. Lo que voy a hacer es cambiar el nombre a Hull Buster. ¿Dónde se cambiaba el nombre? Comportamiento... ¿Dónde se cambiaba el nombre, tío? En opciones, pero... Ah, vale, aquí. Es que no me salía antes. Hull Buster. Hull Buster. Básicamente es el desmolador de Hull. Fijaros que cosa más guapa, tíos. Fijaros, eh. O sea, es que es alucinante lo guapo que está. O sea, lo currado que está el diseño en el mod, ¿sabes? Como narices se le han ocurrido hacer esto en un mod, ¿sabes? Que está todo, todo, cada detalle igual que en la película. ¿Sabes? Que vaya modelado, te lo decís que tiene el coleado que se ha hecho esto. Vamos a usarlo ya. Que esto va a ser... Vamos a usarlo, por favor. Quiero usarlo. No me bugues. Hola. Me quiere montar usted. ¿Por qué no te montas? ¿Hola? ¿Por qué no te montas, tío? Vale, me monto y me bajo, sin querer. ¿No me deja montarme? Vale, ya estamos montados. Hostia, que este sí tiene sonido. Este sí tiene sonido. Hostia, espérate. Se recupera rápido la vida, ¿no? Sí, este sí se recupera rápido la vida. Quiero ver cuántos billones de vida tiene de base. Vale, que el punto de... Mira en la pieza esto. Los niveles de 788, ¿sabes? 38 millones de vida. Creo que Iván cogió setas estas, que estuvo haciendo esta tarde cosas setas, ya tienen su Iron Man. Así que le voy a coger la mitad, con su permiso. Le voy a robar la mitad. Mira, esto es lo que yo quiero para curar rápido al bicho. Ah, por cierto, no lo he dicho al principio del vídeo. O sí lo he dicho, ya no me acuerdo, que hace un rato que ha pasado. Pero la casa que hace, no sé, en el titanosaurio... Hoy me conecté y estaba el titanosaurio falta de vida, ¿sabes? No sé. Creo que como los titanosaurios no comen, digo, igual es por eso que se me jodió la vida o algo del bicho. Vale, no sé, puede ser. Igual ya se recupera bien la vida o lo que sea. No tengo ni idea. ¿Vale? O sea, que se moría solo porque no comía del inventario suyo y tal. Lo típico de un titanosaurio, los titanosaurios no... O sea, cuando también es un titanosaurio no le puedes dar de comer. A ver, tenemos que dar entonces la pata esta para montarnos y tal, ¿no? Por lo que veo. Y eso ya se recuperó la vida. Sí, nos tenemos que dar a la pata esa para montar. Hostia, yo no le he dado a atacar, ¿eh? ¿Por qué te estás atacando solo, tío? No le estoy dando a atacar. Os lo juro que no le estoy dando a atacar, ¿eh? Vale, por el agua es lento, ¿no? Pero ¿por qué hay... ...tex que ganan a otosaurios allí? ¿Por qué hay dos tex...? ¿Cuat? ¿Pero por qué tenemos dos tex que ganan a otosaurios aquí, tío? ¿Y eso? Lo le destroza todo el suelo, tú. Tío, es tela de rápido, ¿eh? Más rápido que el Iron Man. Flipate, ¿sabes? Me voy a meter aquí... Voy a bajar el sonido. Bueno, no lo voy a bajar de momento porque no voy a... Voy a levearlo bien. Antes de pegarme contra bosses, ¿vale? Voy a... ¿Por qué coño me suena la maldita música tan fuerte? Bueno, en fin. Voy a levearlo bien antes de pegarme contra bosses y tal, ¿sale? Lo típico que hacemos siempre. Por aquí debería haber bosses. A ver, aterriza, compañero. 400.000 de base que hace, ¿sabes? LOL. A ver... ¿Hola? Se pone a cargarlo y en plan... Le hace un raro de laso, tío. Está súper currado esto. 53 niveles que tengo. La vida no se le sube. O sea, eso no se le sube. Vamos a subir la vida ahí a tope. Vamos a quitar daños negativos, lo sabéis, ¿no? ¿En serio quitamos? ¿Qué? 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 O sea, todo lo que toquemos lo matamos, ¿no? ¿Lol? ¿Me lo dices en serio? ¿Lol? ¿Pero este bicho? ¿Hola? Tío, ¿en serio? ¿En serio me ha tenido que tocar las narices un puto bicho eso de mierda? ¿En serio? ¿Es que me lo estás diciendo en serio? ¿Hola? ¿Pero si no lo he tocado? ¿Si no he hecho absolutamente nada? ¿Se ha muerto solo? Pero, tío, ¿en serio? ¿Me tienen que bajar los putos, putos micro-rectores del bicho, tío? Quita 424.000 millones de vida, ¿vale? O sea... Estoy flipando, ¿no? Y no lo hemos subido una puta mierda Vamos a subirle más Vamos a subirle más Y vamos a subirle más vida Porque si lo queremos es para enfrentarnos a los bosses chetos A ver ¿Cuánta vida tiene? Que lo miro así como lo miro bien 870.000 millones de vida tiene Toma, chaval Flipate Flipate, ¿sabes? Hostia, ¿y este Rock Dray? ¿Qué nivel es? Ah, es un nivel bajito Y el AC no tiene nada, ¿no? No Pero por correr he pegado, hostia, ¿sabes? Esto es cierto Toma, chaval Aquí tenemos casi un billón de vidas, ¿sabes? Y a este tiene aquí No hemos hecho absolutamente nadie y lo hemos matado Es un poco random esto ¿Qué cojones? ¿Qué cojones hemos buggeado aquí, tío? ¿Qué cojones? ¿Hola? Hemos conseguido el corazón de... ¿Este no farmea, no? ¿Este no farmea? Vamos a intentar llegar a un billón de vida No le hemos cogido el corazón al tourney ground No Vamos a cogerselo Vamos a pillar este escudo Hostia, el escudo todo guapo Ese escudo lo quería yo Que lo tenía Iván en Isca En el último episodio que grabamos con Iván Y yo no lo tenía Me sentía... Pobre Hay una araña, hay una araña por aquí Bueno, vamos a... Matar bosses, ¿no? Matar bosses de la arena Vamos a bajar los sonidos Porque si me pongo a matar bosses Ya sabéis lo que pasa Copyright a tope Os pongo la musiquita esa to' guapa A vosotros que os mola Que me habéis dicho que os ha gustado, de verdad Comento que tenemos el daño este, tío En serio, tío Un puto microreactor Pero, ¿cuántos microreactores hay por aquí? En serio Es que cada vez que me bajo del puto bicho Me cojo un microreactor He venido a mil veces a la maldita zona esta Y una vez sola vez más en un microreactor Y ahora que estoy con el puto este Parece que nos atrae a los microreactores Pero si no hago nada Y mueres solo, tío ¿Pero qué me estás contando? Vamos a subirle a un millón de vidas Y lo dejamos en un millón de vidas Y le subimos el daño ahí a tope No farmea, que eso me da un poquito de pena ¿Cuántos niveles hemos subido nosotros ahí? Porque si, dos ¿Vale? Os me gustaría un montón enseñaros el nuevo mod Que hay de vengadores y tal Pero ojalá lo actualicen pronto y lo mejoren Porque es que de momento no os puedo enseñar absolutamente nada Porque es que hay cosas que están muy chulas Del mod Como por ejemplo está Kratos Que es el de God of War Si conocéis God of War Tenéis a Kratos por ahí Lul, es que no hacemos nada y mueren solo ¿Cuántos daños hemos hecho? Lo ya quitamos un millón de daños, ¿sabes? Ya quitamos un millón de daños Mira, aquí tenemos a la Tortuga Que la podemos activar Pero con este no se activa Mira, 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 mira Mira, 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 mira Lo malo es que no nos salta la bolsa por aquí No Es que tenemos que framear un montón de cosas y tal ¿Vale? Tenemos que framear un montón de corazones Como ya habéis visto en Ivan Que tenemos que framear un montón de corazones Para básicamente conseguir Todo O sea, los bosses de la arena y todo De hecho Ivan ya se ha ido en el directo con Kariot A matar un boss Entonces se buggean a matarlo, tío A matarlo con este se buggean, tío Se van a China Y no me deje ninguna maldita bolsa por aquí Tengo que venir con el mono mío a activar los bosses, ¿eh? Tenemos aquí otro chip Le voy a mirar mal solamente O sea, es que al pasar también hacemos daño, ¿no? Si, al pasar No es que con pasar a la suya también hacemos daño Pero ese dragón que se cree Ya está muerto Si, ya está muerto Si es que no le hemos hecho nada Le hemos mirado mal solamente Ya está muerto Por cierto, no sé No sé cuál es el Kamatachi Para hacernos el cubo nivel 2 Seguramente nos tentaremos averiguar en el próximo capítulo Adiós, tú Y aquí hay un Summoner Ve, mente, Kakashi Kakashi, ya está muerto Pasado mejor los vídeos, tío Pero el mono Pero porque sí Es lo único que tienen El hecho de que se mueren de Asinto buggear Porque los otros los he matado Y no ha pasado eso A ver, este Mirad como también se buggea Voy a mirar mal Voy a mirar mal A ver si corriendo lo mato No, así no Hostia que no Venga, hasta luego Pero no me deja la bolsa, tío Se lo lleva todo en el inventario Ese quita menos daño Ese ataque Pero, oye, ni tan mal, ¿sabes? Vale, chicos Ya estoy Que me habían llamado justo un segundito Le he subido unos cuantos niveles Estamos ya a un nivel super alto Como no Estamos ya al nivel máximo Ojo, chavales Estamos ya al nivel máximo Yo creo que está bastante bien, ¿no? Tiene un huevo de vida No me dan cuenta Que estamos al nivel máximo, ¿sabes? Total, nada Eso es lo que quiero que voy a hacer, chicos Hostia, ¿yo 14 niveles? ¿What? ¿Y esto? Venga, súbete Toma el agazo del server Mientras que subo unos niveles, tío No entiendo por qué Te cañona tanto el subir niveles Ya está, ya hemos subido niveles Echaleo, chicos Lo que voy a hacer Voy a coger el mono Voy a crear Voy a hacer que las tortugas Se transformen en bichos de estos Y tal Y vamos a intentar conseguir corazones Para el siguiente episodio Que seguramente sacaremos un cubo Un bicho prome, ¿vale? Un cubo prome Toma ya lo que quita Casi dos billones de daño, ¿sabes? Total, nada Dame un segundo Y ahora vamos a sacarlos Vale, chicos Vengo justamente con el mono De activar a los bosses, ¿vale? Hemos activado tres bosses He encontrado el kamaitachi Y ya sé cuál es el kamaitachi No es la oveja Es el argentavis Que está en la isla de los carnívoros Que no sé si os acordáis De que cuando fuimos a tamear al rex El rex escarlata Que estaba por ahí No sé dónde estará ahora mismo El que está allí al fondo No lo encontramos No sé si os acordáis de él Pero básicamente Está allí el kamaitachi Primero vamos a matar a los A los bichos estos Que tengo por aquí De hecho aquí hay una cabra Que me he dado cuenta Está aquí justamente buscando cabra Y se llama Happy Happy Watchmen O sea que la cabra De hecho he intentado activar Digo a ver si la puedo activar Ni puedo eso Pero no activan los del cubo nivel 1 ¿Vale? O sea Es un peligro Porque O sea un peligro entre comillas O sea Que debe ser de los bosses Más chetados que hay ¿Vale? Está aquí bugueado Ha sido uno de los que supuestamente Ha activado Está aquí bugueado No sé No evoluciona LOL A ver Vamos a ver Al otro que había por aquí activado Mira que se ha salido No tampoco LOL Hola Voy a matar al bicho este No evoluciona ¿Qué cojones? Pues chicos Esto no evoluciona No sé por qué LOL Me comen yo que tengo hambre LOL Se está evolucionando Justo ahora Vale Ahora sí evoluciona Me he quedado todo rayado Digo No evoluciona No evoluciona No Pues sí Sí que evoluciona Lo que pasa es que Parece que tardo un poco En evolucionar Vale Acaba de salir ahí El Fate look Vale Lo matamos tú Súper fácil ¿Eh? Espérate A ver si me deja atacarle LOL No me deja atacarlo No me deja atacarle ¿Tú? ¿Por qué? Supongo que es para que no Estéis súper cheto Esto Vale No me deja atacarle ¿Hola? No entiendo ¿Por qué Tío? No me deja atacarle Si a ti le hemos Le hemos dado un toque Pues no chicos No podemos matarle Con este No Tendremos que usar El titanosaurio ¿Vale? Para matarlos LOL O sea ¿Me dejas matar A todos los bosses Menos a este? No tiene No tiene mucho sentido Tío O eso O es que este Está súper No me deja No me deja Él sí me hace mi daño Pero tío A mí no Bueno Voy a enseñarle Al Kamaitachi Hostia Tú que me sigue No entiendo ¿Por qué No me deja atacarle? Y este de aquí Sigue evolucionando Esta Sigue Mira ya ha salido Pero el caso es que Mira Este sí Tío Le hemos dado un toque LOL No entiendo ¿Por qué le podemos dar un toque Y luego los siguientes No le podemos atacar? No Pues solamente le podemos dar un toque Chicos No sé Está como Ultra bugueado Esto Y no me deja No me deja Tenemos que venir con él Tenemos que venir con el otro Pero seguramente Al Kamitachi Sería exactamente igual No me seguirá ¿No? Espero que no tío Tienen 28 minutos De De eso Vale no me sé Vamos a ver el Kamitachi Ya que lo hemos Ya lo que lo he sacado Vamos a verlo como Así lo podemos atacar Con este Porque ya vemos Que a estos no Vale Kamitachi suelen salir por aquí Está aquí la gente Tío No lo hemos sacado Supuestamente está evolucionando Que le he pegado una leche Supuestamente está evolucionando Ya os lo digo A ver Bueno este De todas formas El Kamitachi En que no evolucione Lur Si que ha evolucionado ¿Podemos contra él? No No me sale tampoco No me sale Hostias tú ¿Cojones? Argentavis Quile No sé ¿Hola? No podemos tampoco Contra este Tú encima Me tiene paralizado ¿Sabes? Pero Pero Que narices Tío El Kamitachi Está ahí arriba ¿Sabes? Me voy a intentar Pirar de aquí ¿Sabes? Porque es que No puedo hacer Absolutamente nada Menos mal Que no Me recupero la vida ¿No? Sí Me da la misma Que se recupera la vida Al Iron Man Bien Pero no le puedo Hacer absolutamente Nada Tío ¿Qué cojones? ¿Dónde ha ido Para el Kamitachi? Por cierto Si estaba aquí ¿Y esto? ¿Y esta cabra aquí? 41.000 Tiene un limit ¿Este se puede tamear? ¿Pero me ángel? ¿Se puede tamear esto? Hostia ¿Se podrá tamear la cabra esa? Supongo que sí ¿No? ¿Y el Kamitachi? Pues tenemos que matar al Kamitachi En el próximo capítulo Chicos De hecho Creo que Lo habríamos matado ¿Lo habríamos matado? ¿Asura Air? No ¿Esto será del Kamitachi? Por favor Dime que lo hemos matado Al hijo de Argentavis Esto no es Esto no es Argentavis Argentavis No Parece ser que no Lo hemos matado Simplemente Ha desaparecido No entiendo Ha desaparecido ¿Dónde te anda? En el Hullbuster Pues nada chicos Por lo menos Nos hemos enseñado Cuál es el Kamitachi Y tal Lo hemos hecho No vamos a matar Ningún boss Pensé que íbamos a poder Matar bosses con esto Pero ya veo que no Que no le hacen Daño El daño que esperaba yo Es muy raro O sea Para matar con este bicho Es muy raro ¿Vale? Matar Ya os lo digo Lo que voy a hacer Es intentar sacarme Algún Iron Man Fuerte ¿Vale? O algo Porque este Ya vemos que no Hace daño a los bosses No sé por qué Pero mira que está Mira que está Roto el bicho ¿Sabes? Pues bueno chicos Aquí os dejo Con el Hullbuster Y nada Compañeros Espero que reventese El botón de like Y nos vemos En el siguiente capítulo De Ark Adiós Adiós